Jesús, al fin te conocí, tu gracia me alcanzó y ahora soy feliz contigo, yo aprendí a vivir, tú eres la razón por la cual puedo seguir. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Chris. Y yo soy Lorni. Juntos aquí desde Honduras, le mandamos un saludo especial a todos ustedes en OVM, compartiendo la visión, ya sabes, tienes que ser más que vencedor. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche con estas dos divinidades de personas, son preciosos, jóvenes, tienen una música que les va a encantar y sobre todo edificar, así que no se lo pierda. Mi alma sin consuelo, quitarme este velo, yo quiero ver el cielo, siento yo que debo conocerte más, amarte, adorarte más, tengo yo el deber.